Esa es la vieja ruida, vamos a ver cuantos solteros, vamos pañeros hasta las 6 de la mañana Todos los niños tienen 6 de la mañana, 6 de la mañana, vamos pañeros hasta las 6, vamos a ver Soy soltero, paga lo que quiero, soy soltero, paga lo que quiero ¿Seguro que eres soltero? Pero acá hasta las 6 de la mañana Solterito, solterito, hasta las 6 de la mañana, vamos Soy soltero, paga lo que quiero, hasta las 6 de la mañana, hasta las 6 de la mañana Hoy voy a bailar, vamos a ir a hacer Amar, soy yo ¿Seguro que eres soltero? Dale cuantito para las 6 de la mañana No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!